¡Gol! y el Palo hará el Porto de la Plata ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! barona derecha here is now la palota sobre la izquierda ventura del equipo en Colombia 3 por 1 viene viene 붙ame la pelota breve balón profundo ahora buyers sobreviva Stephanie Colombia, Colombia viví en Mae de nada Colombia un genio lleva por todos los alones con la azul de la cruza ¡Y es el cuarto de Colombia!